¿Qué es la autoridad? Miles de vehículos de Uber, siempre la autoridad nos apoya en el tema, hubo muchas infracciones, gastó mucho dinero, hubo en multas, quiere decir que mientras la 31 bis es la ley que prohíbe a las aplicaciones, esté vigente, la ley se va a aplicar. Hemos puesto 20 mil candados, ya no entra cualquiera al sindicato, por eso es que muchos socios se quejan por la falta de operadores, ya no podemos abrirnos como antes, cualquiera entre. Hay que revisar bien un socio económico, vamos a sus casas, preguntamos si el vecino nos conoce, preguntamos quién es, si es una persona que tiene aquí en Cancún 15, 20 días, no lo aceptamos. Por eso tenemos que empezar a trabajarlo, la verdad es que los socios se quejan por falta de operadores, pero no podemos permitir que ya entre cualquiera al sindicato.